La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunció la expulsión de 23 funcionarios rusos tras el envenenamiento de un exespía de ese país que vivía en territorio británico. La medida es una de las más fuertes tomadas por el Reino Unido desde hace más de 30 años, debido a que no es la primera vez que mueren exagentes rusos de manera sospechosa en su territorio. Refiriéndose al asesinato en Londres de Alexander Litvinenko en 2006, un crimen que habría sido cometido con el consentimiento de Putin y por el cual solo expulsaron a cuatro funcionarios, la primera ministra anunció que los 23 diplomáticos tienen una semana para salir del país. Tras el asesinato del señor Litvinenko, Londres expulsó a cuatro diplomáticos bajo la Convención de Viena y el Reino Unido ahora va a expulsar a 23 diplomáticos rusos identificados como agentes de inteligencia no declarados. Solo tienen una semana de tiempo para irse. Esta es la mayor expulsión desde hace más de 30 años y además refleja el hecho de que esta no es la primera vez que el Estado ruso ha actuado en contra de nuestro país. A través de estas expulsiones vamos a degradar la capacidad de la inteligencia rusa en el Reino Unido por muchos años y si buscan reconstruirla, vamos a evitar que lo hagan. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha condenado categóricamente la crisis diplomática que generó el anuncio de May sobre la expulsión de los funcionarios rusos. La calificó de hostil, inaceptable, infundada y poco perspicaz. Además, culpó a los líderes políticos británicos del declive de las relaciones entre ambas naciones. El canciller ruso, Sergei Larov, dijo durante una rueda de prensa que May no ha seguido los pasos que estipula el Acuerdo Internacional de Armas Químicas y que antes de enviar ultimátums debía solicitar la información a Rusia. Antes de formular ultimátums de que rindamos cuentas ante el gobierno británico en el plazo de 24 horas, el Reino Unido debería cumplir con sus propias obligaciones legales internacionales, estipuladas en esta situación concreta por la Convención sobre las Armas Químicas. Hablando de modales, me gustaría señalar que la época colonial hace tiempo ya ha acabado. Esta no es la primera vez que Rusia se ve involucrada en hechos que incluyen armas químicas. La Organización de Naciones Unidas había denunciado que el gobierno de Putin proporciona armas químicas al régimen sirio de Bashar al-Assad. Sin embargo, los líderes aseguran que no han violado el tratado internacional llamado la Convención de Armas Químicas que entró en vigor en 1997 y que prohíbe el uso de estos agentes. Los resultados de la investigación realizada por el Reino Unido levantó el rechazo de varias naciones, entre ellas Canadá, que condenó el ataque con un arma química y señaló a Rusia como el posible autor. El exespía de 66 años y su hija fueron encontrados en estado crítico en la ciudad de Salisbury y a casi dos semanas después del atentado continúan luchando por sus vidas.